Te dan esto Elevado a X Y la misma de antes En S no hace falta hacerlo En el otro no hay que estudiarla Entonces estamos dicho Fijaros que si sustituyo el 1 aquí me da Para el 1 Me daba 1 Y aquí 1 Si es continuo en 0 ¿Sí o no? ¿Sí o no? En 0 es continuo En el 3, ¿qué pasa con el 3? Que si estuviese aquí Me daba 1 y aquí era Menos 9 me daba 11 Entonces en el 3 no es continua No es derivable ¿Vale? No derivable porque no es continua Y ahora la derivo Cada trozo por separado Derivada de elevado a X Elevado a X Derivada de 1, 0 Y derivada de menos X cuadrado más 6X Menos 2X más 6 Entonces en el 3 no la tengo que estudiar Y solo la tengo que estudiar en el 1 Digo en el 0 Aquí es el 0 Elevado a 0 Es 1 ¿Vale? Y aquí me quedo un 0 ¿Es derivable o no es derivable en 0? ¿Sí o no? No, porque no son iguales Se acabó F es derivable En todos los números Salvo en el 0 y en el 3 En el 3 porque no es ni continua Y en el 0 porque hemos hecho los límites por la izquierda y por la derecha y no da ¡Gracias por ver el 0!